de vuelta, espero pues que hayan disfrutado el pequeño break a ver imes es una clase abierta, no tienen que presentarse, no estoy tomando lista estábamos entonces, no se pueden oler frutas directamente, no se pueden oler maderas olorosas flores de un árbol en Shabbat, en cuanto a la pregunta de Javier si se puede recoger un billete, no, no se puede, no hay forma, eso es fácil no solo Muktse, sino también, si está en la calle, transportarlo, es lo más grave o sea, Javierim, en serio, la melaja de Jotzaa es tremendamente restrictiva no pueden cargar nada en la calle ni recoger cosas de la calle, ni meter cosas a sus casas, ni sacar cosas de sus casas es complicado la loción es diferente ya vamos a ver, Valente, porque la loción tiene el problema, o sea, tú no estás cargando la loción, claramente, pero la loción, de acuerdo a algunas opiniones cae bajo otra categoría que tiene que ver con la preparación de pieles, pero ya llegaremos a ella ya esto lo hablamos al comienzo, cuando lleguemos al tema vamos a hablar de diferentes formas que hay todavía no hemos llegado a Jotzaa ok en muchos casos la respuesta va a ser, no se puede en este caso si se puede hay formas de cargar la llave en Shabbat que vamos a discutir en su momento pero Javerín, como ya les he dicho ser un judío observante, ser un judío tradicional requiere esfuerzo y requiere cambios hay cosas que se van a acabar y no hay no hay no hay no hay forma de suavizar eso caminatas en Shabbat, no ya vamos a ver después como es que son posibles alafa 10 no trepamos un árbol en Shabbat y no utilizamos sobre un árbol o algo que esté pegado en la tierra ok entonces está prohibido subir un árbol en Shabbat está prohibido utilizar un árbol o algo conectado, o sea, algo vivo conectado a la tierra en Shabbat no sea, le dé a la persona por subir y cortar cortar una rama, cortar una flor, cortar una fruta está prohibido poner en un árbol objetos que yo voy a necesitar en Shabbat que están permitidos o ser usados en Shabbat porque porque entonces pues puedo causar trepar un árbol está prohibido también usar los lados del árbol algo que esté amarrado a este o que esté enterrado en el árbol es aquí que está prohibido colgar hamacas en un árbol en Shabbat y no sólo eso está prohibido colgar hamacas en un árbol antes de Shabbat y usar o sea, si yo voy a usar si yo voy a guindar una hamaca primero que todo la tengo que guindar antes de Shabbat y no la puedo guindar en un árbol la tengo que guindar en un poste una viga etcétera ok la preocupación más es más que yo voy a subir y voy a tratar de corregir el nudo cierto, me voy a poner a furundunguear como decía mi abuela con el nudo y entonces voy a acabar rompiendo una rama voy a acabar arrancando una hoja ahora, si la hamaca está en un poste si está en una viga si está en algo que no es un árbol perfectamente legítimo y lícito ok alaja 11 mutarla lejet al gabe a sabim ve Shabbat está permitido caminar sobre pasto en Shabbat este argumento es la noticia ah, no se puede jugar fútbol en Shabbat porque voy a cortar el Shabbat porque voy a cortar el pasto no, está permitido caminar sobre pasto en Shabbat si acabo cortando pasto no es intencional si el pasto es un pasto muy alto debe cuidarse de no correr por pasto muy alto incluso caminar muy rápido debe ser cuidadoso no sea uno corte el pasto porque esto es una acción inevitable prohibida de una acción permitida pero en un pastico así normal bien tenido no hay ningún problema en caminar en Shabbat sobre el pasto así acaba uno cortando pedazos del pasto lo cual pues está prohibido porque no es mi intención ok alaja 12 en rojevin algabey behemah no cabalgamos sobre un animal velo nitlin aleja ve Shabbat y no ponemos no encillamos a un animal en Shabbat vejol shimush veba'alei haim azur igualmente todo uso de animales en Shabbat está prohibido esto porque cae bajo el rubro de 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 cortar porque la la gecera original de porque no está permitido montar a caballo por ejemplo en Shabbat a pesar de que hay pues o sea y no es por una lectura natural de los versículos de Shabbat donde dice que tu que tu animal debe descansar porque pues cuando o sea es que tu animal tampoco debe hacer melajá no es que tu animal no debe trabajar sino que tu animal no debe hacer melajá caminar para un caballo no es hacer melajá pero está prohibido montar a caballo montar en una vaca o montar en una llama o montar en una alpaca en Shabbat porque eh no sea uno arranque una rama para usarla como fusta y de ahí esa gecera si queda en el Talmud y es muy difícil eh borrarla ok preguntas absolutamente no solo se puede es eh un momento ideal para hacerlo el Shabbat es dentro de dentro de dentro de la vida tradicional judía es un momento ideal para la intimidad eh siempre y cuando pues se respeten las leyes de Tohorata Mishpajá eh y esta es una idea de pedigrí claramente rabínico los saduceos decían que estaba prohibido ¿por qué? porque es un acto creativo es el acto creativo supremo ¿cierto? la preservación de la vida los rabinos dijeron no no es una melajá no es una melajá eh y es un deleite de Karat a la Shabbat el Shabbat es el momento eh ideal para este tipo de actividades entonces eh tanto así que hay incluso quienes dicen que es una doble mitzvá en Shabbat entonces lo oyeron por primera vez de mi boca o si no espero que lo hayan oído antes pero se estaba creando una vida so what no es una melajá una melajá no es crear una melajá no es trabajo una melajá es una melajá esa es la fuerza y la ventaja y a veces también el complique de del sistema rabínico y es que es una melajá lo que los rabinos definen que es una melajá ahora la definición rabínica tiene una lógica las cosas que estaban involucradas en el tabernáculo aparece en el talmud aparece en la mishnah pero eso es muy liberador en el sentido de que muchas cosas que nos parecen que son melajot si no están en la lista y si no hay una lógica clara para prohibirlo pues no se ponen en la lista y no se prohíben igualmente hay cosas que uno no diría bueno esto no parece trabajo pero están prohibidos por ejemplo lo de la esponja que hablamos la vez pasada pero la esponja eso lavar o sea eso es un trabajo es una toleda que le vamos a hacer hay cosas que parecen melajot que no lo son y hay cosas que no parecen melajot que lo son atengámonos a nuestra tradición y a nuestros sabios esa gente sabía lo que estaba haciendo alajat 13 me amer hacer morros de comida hacer arrumes de comida estoy estoy tráneo frutas al patio y se me riegan las frutas una para allá otra para allá melaket meat la recojo despacio despacio y las pongo en mis manos o en mi bolsillo no puedo yo recogerlas con una con una con una canasta porque esa es la forma en que yo recojo fruta durante la semana traigo una canasta y comienzo a poner todas las frutas en la canasta eso no significa que yo no pueda recoger las frutas que se cayeron al piso no de un árbol esas frutas ya estaban caídas desde antes de Shabbat se me cayó la comida al piso la voy a recoger de una manera diferente si todas las frutas caen en un solo lugar incluso se pueden recoger con una canasta si cayeron entre piedras y polvo mutarle la que le dejó el dafka puedo recogerlas solo si me las voy a comer inmediatamente incluso está prohibido meterlas en el bolsillo porque esa es la definición de cosechar es sacar frutas de sitios difíciles ok preguntas si Gracias. Y aquí entramos al terreno de una de las melajos más extrañas, con más aplicaciones extrañas e indirectas que hay, que es Dash. Dash es trillar. Habíamos hablado de la clase anterior, como trillábamos en el mundo antiguo, se ponía el grano sobre la tierra y la persona le pasaba encima como una tabla de surf con puntillas, empujada por un buey. Entonces, la gente hacía como esquí sobre su grano. El propósito de Dash es romper las espigas, separar el grano de la paja, que luego al aventarlo al aire, lo que va a causar es que se separe, o sea, que tener el grano por un lado y la paja en el otro. Las toledot de Dash, las toledot de esta melaja de trillar, es que yo no puedo separar algo provechoso de una cosa viva en Shabbat. Vamos a ver que, por ejemplo, ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver? No entiendo, Teresa. Las formas de las letras hebreas, a ver, qué pena dañarles el trip cabalista, no tienen nada que ver. Primero que todo, esta no es la forma original de las letras hebreas. Estas letras que ustedes tienen frente a ustedes son letras arameas. Entonces, no, Dalet es una puerta. No tiene, o sea, ni siquiera intencionalmente es una forma de, no es una forma de os. Que nos parezca una os es cosa diferente. E igual, el trillar no se hace con una os. Cotcer, cortar se hace con una os. Cortar se hace con una os. Dash, el trillado se hace con una trilladora. Las trilladoras hoy son unas máquinas gigantescas con unas aspas. Y entonces cogen el grano y lo levantan y como que lo muelen. Y el grano queda abajo y la paja como que se, como que se queda enredada en las aspas. Eso es una trilladora. El trillado en el mundo antiguo se hacía como dije, había una tabla. La tabla tenía puntillas, protuberancias. Y el campesino se montaba encima de la tabla como si fueran esquís. Y ponía un buey. Y el buey lo empujaba. Y la persona le pasaba encima el grano varias veces. Y eso separaba el grano de la paja. Una cuestión manual tremendamente activa. ¿Ok? Pero la... La melajá... O sea, por supuesto que nadie va a trillar en Shabbat. Pero las toledot de Dash son retirar algo provechoso de algo vivo. Vamos a ver algunos ejemplos. Salahat 14. S'hitat perot azura es Shabbat. Exprimir frutas está prohibido en Shabbat. Ufashut sh'kol sh'hitah sh'kol perot azura. Y es obvio que la... Que exprimir cualquier tipo de fruta está prohibida. Uvijud sh'hitah tapuzim ve'eshkoliot. ¿Ok? Y... Esto incluye naranjas, incluye toronjas. Ve'afilu limón. Incluso un limón. Azur le sojotó. Está prohibido exprimirlo. Le'shem asiat limonad. A fin de hacer limonada. Elapero... No se me preocupen. No se les dañó la limonada. Inken yasim t'hilat azucar. Si uno pone primero el azúcar. Bakos. En el vaso. Ve'alavishat al limón. Y exprime el limón sobre el azúcar. Ve'ajarcaj yasim hamaym. Y luego pone el agua. Avalishat al salat ve'hadome pashut shemutar. Es decir, yo puedo exprimir un limón sobre comida. Pero no puedo exprimir frutas para su jugo. Es una diferencia muy fina. Que quiero que entiendan. Yo no puedo exprimir una naranja para sacarle jugo para tomar jugo de naranja. Yo no puedo exprimir una toronja para sacar jugo de toronja para tomar jugo de toronja. No obstante, no puedo exprimir un limón para hacer limonada. Pero puedo exprimir un limón o una naranja o una toronja sobre comida como un aderezo. Solo si me voy a comer la comida inmediatamente. Por eso es que existe esta trampa, entre comillas, para hacer limonada. Si estoy sazonando el azúcar con el limón y luego le añado el agua, entonces no hay problema. Pero en general, hacer jugos, hacer zumos en Shabbat está prohibido. Preguntas. Cualquier cosa que ustedes hagan antes de Shabbat, pues no tiene restricción. Lo que está prohibido es exprimir el limón en Shabbat, no pre-exprimirlo. Yo puedo hacer jugo de lo que yo quiera antes de Shabbat y tomarme ese jugo en Shabbat. Si ustedes usan aceite de oliva como aderezo, pues el aceite de oliva es un jugo extraído antes de Shabbat. Alhaja 15. Es un tema... No sé si sea un Hidush, pero... Es un tema fascinante... Que es el tema de ordeñar en Shabbat. Que es un tema que puede parecer muy aburrido, pero era un tema tremendamente álgido en los kibbutzim religiosos. Cuando judíos observantes comienzan a vivir en colectivos agrarios en Israel, surge la pregunta. Ok, aquí todos somos judíos observantes. ¿Qué hacemos con las vacas en Shabbat? Porque, como nos va a decir el texto, ordeñar la vaca en Shabbat es imposible. Pero ya vamos a ver que aquí tenemos varios valores en conflicto. Y esas son las verdaderas... O sea, las verdaderas preguntas halágicas surgen de cuando hay valores en conflicto. Vamos a ver cuáles son estos valores. Alhaja 15. Halivat, Behemah, Shabbat, Asura. Ordeñar un animal en Shabbat está prohibido. Está permitido pedirle a una persona no judía, no sólo antes de Shabbat. Oiga vecino, es que no puedo ordeñar mi vaca el sábado. ¿Usted quiere venir ordenar? ¿Me puede hacer el favor de venir ordenar mi vaca? O sea, eso, Pashut, simple. No, en Shabbat, oiga vecino, oiga, ¿me puede hacer un favor? ¿Me ordeña la vaca? Es que está sufriendo mucho. Ese es el valor. O sea, por un lado tenemos el valor del Shabbat, pero por el otro lado tenemos... Mishum, Sar, Balei, Haim. Cuando las vacas no se ordeñan, sufren. Entonces tenemos por un lado el valor de que está... Vemos que es una melaja o es una toleda ordeñar en Shabbat. Pero por el otro lado tenemos el valor de que la vaca está sufriendo. Entonces, dado ese enfrentamiento de valores, ¿qué es lo que hacemos? Encontramos... Hay una forma de hacer, en este caso, algo que no podemos hacer en otros casos, que es pedirle a un no judío en Shabbat que ordeñe nuestra vaca por nosotros. Mishum, Tzahar, Balei, Chaim, Shechechalav, Metzahara. Porque tener leche en exceso causa dolor al animal. Y la leche que se ordeña en Shabbat está prohibida en Shabbat hasta... O sea, está prohibida hasta que se acabe Shabbat. Yo no puedo tomar leche que ordeñó mi vecino Goy en Shabbat. Incluso, o sea, para aquellos de ustedes que tienen animales, esa es una muy buena forma de hacer... O sea, de establecer el negocio. Decirle, oiga vecino, hagamos un trato. Usted viene y ordeña mi vaca todos los sábados. Y se queda con la leche. Quédese con la leche. Leche gratis. A mí se tiene que venir y ordeñar mi vaca. Es un muy buen trato. El problema es que los kibbutzim no pueden hacer esa gracia. Porque, pues, es mucha plata lo que pierden. Sigamos. Im ein lo goy sheach lo behemato. ¿Qué pasa si no hay goy? ¿Qué pasa si yo no tengo un vecino no judío que venga y ordeñe mi vaca? Miren este jidush. Miren este jidush impresionante del Rabino Haim David Halevi. Yajol Mishum Tzahar Ba'alei Haim. Es puede. Por el dolor que le causa al animal, le halva al gavey karka, ordeñar la vaca en Shabbat, lo cual es una melaja. Pero, yo ordeño la vaca sobre el piso. Es decir, estoy ordeñando la vaca, estoy aliviando. O sea, estoy ordeñando la vaca no para sacar la leche, sino para que la vaca no sufra. Es decir, estoy haciéndole un tratamiento a la vaca, entre comillas, y no ordeñando. O behlima us, o en un balde desagradable. Behar kajishpehuy. Luego se echa al piso. O se le da a beber a otros animales. Bueno, no, eso sería haná. No sé. No en un balde limpio. Así tenga la intención de votarlo después. Este método de ordeñar, cuando yo no tengo opción, ¿cierto? O sea, ¿cuál es la primera opción? La opción preferible. Antes incluso de pedirle al vecino. ¿Cuál es la opción preferible? Dejar que esa leche se la tomen los terneros. Para eso es que se hace la leche, ¿cierto? Entonces, dejar que los terneros tengan libre acceso. Hay un problema, que toda persona que sepa de agro inmediatamente va a decir, bueno, Rafa, pues que hay un problema. Nuestras vacas, nuestras vacas, genéticamente han sido criadas, o sea, hemos seleccionado pardo suizo, Holstein, todas estas vacas lecheras, o cabras lecheras, han sido seleccionadas porque producen un montón de leche. O sea, producen tanta leche que es imposible incluso para varios terneros agotar la producción de una vaca al día. O sea, una buena vaca lechera produce una cantidad abrumadora de leche. Ok, entonces, o sea, si uno puede bandearse con que, ah, bueno, que los té. Y a veces los terneros no están, o sea, las vacas industriales, las vacas en nuestras fincas, o sea, prácticamente producen leche toda su vida, lo cual no es, o sea, eso no es natural. Aquellas personas, pues, que porque algo pasa en el campo es absolutamente natural, no. O sea, los mamíferos están, estamos diseñados para tener épocas de fertilidad y épocas de lactancia y épocas donde no está lactando, pero nuestras vacas prácticamente durante toda su vida reproductiva, pues, lactan, lactan, es una cosa que se llama tenaz. Y además están escogidas genéticamente para producir un jurgonón de leche. Entonces, a veces hay que, a veces hay que utilizar estos métodos, ya pedirle al vecino, ya pedirle a, o, como dice aquí, ordeñarlo con, con, aunque, aunque hay algo, o sea, yo haría esto para evitar el sufrimiento a la vaca, o sea, pero, 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 pero trataría de encontrar una mejor solución, porque en el fondo es, es gastar comida. Y aquí hay otro valor de baltash hit, de no destruir cosas de manera voluntaria, o sea, habiendo tanta gente muriéndose de hambre, botar esta leche, en mi opinión, no me parece algo justificable a largo plazo, sino, pues, como una cuestión de emergencia. Las alajot de Shabbat, las alajot, son iguales en Israel que en el resto del mundo. La cuestión es que en Israel hay muchísimos más campesinos judíos que en la diáspora. ¿Cuáles son las cuatro condiciones en las que se permite esta trampa de, 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 ordeñar sobre la tierra? Cuando no hay otra forma, no hay una persona no judía que quiera ordeñar la vaca, que puede ordeñar la vaca. Dos, Ordeñar la vaca de manera diferente. Diferente. Alia de Kali, veloz bayad. Utilizando, eh, algún tipo de, de objeto. Tres, Betsin A, se debe hacer de manera privada. Se debe hacer de manera privada. Es decir, yo, dado que sé que, que es, que es una toleda, yo no me, me voy a poner, pues, ordeñar mi vaca en la puerta de la casa. Esto es lo que se llama, es un principio halágico que se llama Maharit Ain. Que es que no hay que dar una mala impresión. Maharit Ain. Por ejemplo, la gente, ah, pues el Rabino Juan está ordeñando la vaca. Enfrente, pues, debe ser porque ordeñar la vaca está permitido. Y no, es porque mi vecino Goy no pudo venir hoy, ¿cierto? Porque no pude conectar la vaca a la máquina. Ya vamos a hablar sobre las máquinas en un segundo. Y me tocó, pues, con el dolor del alma, ordeñar la vaca sobre la tierra. Porque, pues, la pobre vaquita, ma, 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 está sufriendo. Pues, entonces, no lo voy a hacer en la puerta de la casa. Porque, entonces, la gente, primero que todo, va a decir, ¡Uy, este Rabino es reformista! Haciéndome la jota en Shabbat, por un lado. O, por el otro lado, peor. Diciendo, ah, pues el Rabino está ordeñando la vaca en Shabbat. Pues, eso es perfectamente legítimo y lícito. Eh... Cuatro. Esto solo se debe hacer para aliviar el dolor de la vaca. Es decir, no voy a ordeñarle, pues, los cuatro o cinco galones que produce esta... Bueno, no sé si sean tantos. Cierto, no le voy a ordeñar a la vaca toda la leche. Si no, pues, que... O sea, uno mide y dice, bueno, a ver, vaquita, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? Ok, ya. Ordeñamos dos litros, ya está mejor. Ya con esto aguanta hasta la noche. Y ya, parar. La cuestión de las máquinas es interesante. En la mayoría de los kibbutzim religiosos, hay dos cosas. Hay dos cosas. Yo, en eso, yo, en mi vida he ordeñado una vaca. Entonces, es pura naturaleza. Puro... O sea, he visto ordeñar vacas, pero nunca lo he hecho yo mismo. Nunca me salió. Mi abuelo era ganadero, pero, pues, yo nunca pude. No tenía el... Mi hija sí. Mi hija ordeña cabras. Profesional. Esto es toda una profesional. A mí no me sale. Hoy en día, en la mayoría de los... De los kibbutzim, hay dos sistemas. O es un sistema completamente robótico. En que la vaca tiene un chip en el casco. Y en cierto momento, entonces, se abre la puerta. Y las vacas entran. Y entran en una filita. Y el computador, pip, automáticamente lee el chip. Y dice, ah, esta es la vaca Lola. Tiene cabeza, tiene cola. Plup. Y un robot. Eso es un robot. Llega y le pone las cosas en la ubre. Y ahí no está interviniendo nadie. Y eso es absolutamente automatizado. Mientras tanto, la gente en el shill. Perfecto. Y esa noche, entonces, no se... Dado que fue ordenada en Shabbat, pues, no se usa sino hasta después de Shabbat. Igual, pues, en Israel, nadie va a recoger esa leche en Shabbat. O sea, los camiones de la leche tampoco funcionan en Shabbat. Entonces, pues, igual la van a recoger el domingo. Entonces, se almacena, se refrigera y no hay problema. La otra cosa es una combinación de automatización y Goy. Entonces, en el Kibbutz Mazorti, Kibbutz Hanatón, que no es un Kibbutz tan elegante como para tener un sistema automatizado de ordeño. Lo que hay son dos o tres señores filipinos, muy queridos, que están ahí en el refet. Y ellos conectan a la vaca al... Y están ordeñando a las vacas en Shabbat. Mientras que durante la semana, pues, en el refe trabaja, pues, la gente del Kibbutz. Ok. O sea, todo este párrafo sobre ordeño en Shabbat, porque era un tema muy candente. El ordeño en Shabbat era un tema candentísimo en la época de los Kibbutzim religiosos. Al-Ajá 16. Algunos de los poskim permitieron ordeño, si yo lo pongo sobre comida. Entonces, yo traigo una olla con avena. Digo, bueno, Lolita, yo sé que usted está mal. Entonces, ordeño a la vaca un poquitín para que ya, pues, no esté sufriendo. Y la leche la estoy ordeñando en una... Sobre una olla de avena. Está bien. Al parecer, este pzak era abusado por gente. Entonces, la gente ponía un balde y ponía un par de boronas de pan o ponía un par de cubitos de azúcar, ¿cierto? Tratando de hacer el mismo chiste de la limonada en el balde. Entonces, no, es que yo estoy ordeñando la leche sobre el azúcar. Ja, ja, ja. Entonces, Rabino Haim, David Halevice, no, 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 no. O sea, si yo... O sea, si yo estoy verdaderamente ordeñando la leche sobre algo, ¿cierto? Entonces, tengo avena o no sé qué le echa una leche. El cereal. ¿Cierto? Entonces, tengo los rice crispies de los pelados. Entonces, le estoy echando la leche directamente de la vaca al cereal. Ok. Hay algunos poquitín que dicen que eso está bien. Pero si yo estoy haciendo la trampa de que no, es que en el balde había un pedacito de pan y hay un pedacito de azúcar y... Y estoy ordeñando sobre comida, no. Esa gente son Mejalele y Shabbat. Esta gente está violando el Shabbat. Aquí el Rabino se puso de mal genio. E incluso esta gente está acercándose a lo que lo castigarían con apedreamiento en el mundo antiguo. Y mucho más aún, una persona que ordeña sobre un balde vacío. Una persona que es cuidadosa con su observancia, se alejará de esta práctica malvada de la gente que ordeña sobre cubitos de azúcar para hacer la trampa pillina, pues. Estoy ordeñando sobre comida. ¿Cómo no, moñito? Deberán aprender cómo utilizar estas máquinas de manera adecuada en Shabbat. En el caso del Kibbutz Mazorti, la persona que se inventó el sistema y sus restricciones y sus ventajas es el Rabino David Golinkin Shlita, que es uno de mis maestros y una gran autoridad halagica. Ok. Preguntas. Sobre el ordeño. Seguimos entonces. Está permitido dejar cubos de hielo en agua o mejor masqueo en cualquier bebida para enfriarla. Ya habíamos hablado que está prohibido picar hielo, pero si yo tengo cubos de hielo, puedo poner hielo en bebidas sin ningún problema, a pesar de que el hielo eventualmente se derrite, ¿cierto? Yo estoy sacando cosa provechosa de algo. Picar, o sea, si yo estoy añadiendo agua o picando el hielo para acelerar su, que se derrita. En ese caso hay un machloquet, hay un argumento entre los ajeronim. Dejar que el hielo se derrita no está tan mal. Y aquí sí me corcho esta palabra. Vamos a buscar el diccionario que es vejishat azucar. Bajash. Ah, es revolver. Entonces, si yo tengo mi café, mi té, mi limonada, mi cosa, y he hecho azúcar, el azúcar, disolver el azúcar. Pashuta minhag lejativ. Todo, se ha extendido el minhag de permitirlo, aunque cuando el rabino David Halevi pone eso de que se ha extendido el minhag, me suena como que hay shneizels que no permiten disolver azúcar en Shabbat. Pero, yo pues en todas las casas observantes donde he estado, desde casas muy observantes hasta casas tremendamente observantes, en todas ellas usan azúcar. Pero, cosas veredas. Hay gente que definitivamente cree que el Shabbat es un deporte olímpico. Y entre más difícil sea, y entre más titánica sea la restricción, pues mucho mejor. Esa no es mi filosofía del Shabbat. No hay problema en sacar los cubos de hielo. Una persona que está caminando sobre la nieve. No que ustedes tengan ese problema, yo tengo ese problema. Una persona que camina sobre la nieve, no tiene problema. Así esté derritiendo la nieve. Si yo tengo, por ejemplo, no que esto pase en los climas donde ustedes viven, pero cuando el agua se congela, el agua se comienza a congelar por la parte de arriba. Entonces, si yo necesito sacar el agua que está debajo del hielo, yo puedo romper el hielo para sacar el agua que está debajo. Yo lo que no puedo hacer es romper, romper o triturar hielo para sacar agua. O sea, para crear agua de ese. Pero si el agua ya está, y yo lo que necesito es ganar, para tener acceso al agua, ahí sí puedo romper el hielo. ¿Ok? Preguntas. Hoy vamos a entrar en Borer. Borer esto es larguísimo. Complicado. Bueno, entonces, Javerín, dado que anoche dormí dos horas, preguntas. No quiero entrar en este tema, no quiero entrar en este tema, si no vamos a tener suficiente tiempo, ya vamos en 47 minutos. Lavarse las manos con hielo es problemático, porque tú no te estás lavando las manos con hielo, tú te estás lavando, o sea, tu intención es que el hielo se derrita y cree agua para que te lave las manos. Entonces, no, yo no me lavaría las manos con hielo en Shabbat. ¿Ok? ¿Ok? Estoy un poquito perdido. Hoy es el 25 Es el 25 de Av. Eso quiere decir que el próximo domingo estaremos comenzando, si mal no estoy, estaremos comenzando Selly Hot. Como es costumbre, o sea, de acuerdo a la tradición sefaradí, comenzamos a decir Selly Hot desde el día después de Rosh Jodesh Elul. En Coltuf Sefarad ya es una tradición, creo que lo hemos hecho que este es nuestro quinto año. Lunes en la mañana si uno es cabalista, Danilo. Esto de que Selly Hot tiene que ser hecho al alba porque es Ed Ratzón, eso es pura cabalá. En la tradición de las comunidades españolas portuguesas es que se hace el las Selly Hot se hacen de noche. No se hacen al alba, se hacen de noche. Y es un grupo interesante, es algo que yo he hecho todos los años, todos los años digo que no lo vuelvo a hacer, pero cada año como un bobo lo vuelvo a hacer. Entonces, este año no es la excepción. Comenzamos Selly Hot el próximo domingo, si mal no estoy, después de la clase a la hora de siempre, a las nueve y media hora Colombia, México. Estén pendientes de Coltuf Sefarad, de la página de Facebook de Coltuf Sefarad para los detalles de cómo entrar. Son clases de 15 minutos, siempre comenzamos con un poquito de Torah. Entonces, estudiamos 10 minutos de Torah y luego hacemos 10 minutos de Selly Hot y ya. Y con eso quedamos bien. Todavía no sé qué es lo que voy a enseñar, pero creo que voy a dar un par de opciones. Entonces, pues estén pendientes de eso. Ok. Preguntas sobre Elul, preguntas sobre la Selly Hot. Ok. Como decía Rabí Yochanan, okidoki. Laila tov, chauverim. Chauverim.